¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los ojos? Es la realidad que el mundo y yo y todo lo que hemos dado a nuestro rodeo vamos construyendo. Y el Señor permite que sí, que abran los ojitos, que demos gracia, que ese dolor sea ofrecido, que esta manera de actuar, manera de ser de lo que yo estoy pasando, sea un motivo de alabarlo, de demostrar que a pesar de todos los problemas, a pesar de todo lo que estoy pasando, sigo en la oración y alegre en esa alegría y esperanza ahora porque sé que Jesús vino de la vida. Sí, venció el mal, venció la enfermedad, venció todo, pero en su tiempo, nosotros queremos que sea hoy al tiro ya. No, confiamos, confiamos en el tiempo del Señor es mejor que el de nosotros. Y hoy día, ¿por qué especial? Hoy día es la natividad de la Virgen. Celebramos el nacimiento de la Virgen, ese nacimiento, como fue esperado, ya. Ahí, y esa mujer que ya el Señor la tenía, Dios la tenía ahí, es visualizada para que fuera su madre, para que fuera creciendo, le iba dando todo el amor, la circunstancia, pero normal, igual que tú y yo. ¿Ya? Y la respeta porque cuando llega la Anunciación, no le dice, María, vas a ser madre del Señor y se va. No, le pregunta. ¿Ah? La Virgen se inquieta, pero al final dice que se haga tu voluntad. Entonces, hoy día, cuando celebras tu nacimiento, es mío, de nuestros seres queridos. Entonces, celebramos, gracias a Dios, porque vinieron al mundo, gracias, Señor, y saludamos, y a lo mejor hacemos un momentito especial. Hagamos hoy día un momentito especial con la mamita Virgen. Ya, parémonos un momentito, démosle gracias por todo lo que hizo, por todo lo que ha hecho con nosotros. Nos entiende, pasó por todos los sufrimientos. Todos, todos, desde niñita, más jovencita, después adulta, después madre, todo lo que sufrió. Por lo tanto, tú y yo, hermanitos queridos, tenemos ahí a esa madre que Jesús me dejó para que me cobijara, para que me cuidara, y me la dejó a mí, para que yo también la cuidara, yo la defienda con toda la brutalidad que están diciendo hoy día. Así que, si es posible, un rosario extra, no, acá es mucho, una de María, una calculatoria, y los chilenos, Virgen del Carmen, Rey, mi madre de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Ahí, estamos hablando, tú en tu país, ya, y le decimos, cúmbrenos con tu manto, mamita Virgen, para que nada ni nadie nos aparte de este camino que vamos al Señor. De tu mano y de la mano de Él. El blanco y el azul se tejen en tu alma, señora y hermosa Virgen de la Candelaria. Patrona de esta tierra, patrona de esta tierra, donde brilla el sol, condúcenos como pueblo hasta el Señor. Sirio viviente, madre de Jesús, sirio viviente, madre de Jesús, llevas en tus brazos a la eterna luz. El blanco y el azul se tejen en tu alma, señora y hermosa Virgen de la Candelaria. Patrona de esta tierra, patrona de esta tierra, donde brilla el sol, condúcenos como pueblo hasta el Señor. Patrona de esta tierra, patrona de esta tierra, patrona de esta tierra, patrón de esta tierra. Sirio viviente, Madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Con tus senos como pueblo hasta el Señor La Candelaria Patrona de esta tierra Patrona de esta tierra Patrona de esta tierra Gracias.